¡Leo! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Vamos a ver lo que viene para estas semanas en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y el arcángel que te acompaña es nada más y nada menos que el arcángel Rafael, la carta del rey de copas. Te está hablando de una energía en donde tú vas a estar en control de tus sentimientos, de tus emociones, en donde estas semanas que vienen también podrías estar encontrándote con el mar, alguna visita de playa. Podrías estar haciendo algún tipo de viaje por algún crucero, algún barco. Lo importante es que vas a estar en un punto en tu vida en donde esa conexión con el mar, esa conexión con tus emociones, con tus sentimientos va a ser muy importante durante este periodo de tiempo. Y te indica de que es un momento en el cual tu intuición, tu creatividad, tus emociones van a estar alcanzando nuevos niveles. Vas a reconectar también con algo que te apasiona, con algo que habías dejado tal vez a un lado. Podrías incluso estar reconectando con alguien en tu vida. Muy importante, puede ser una amistad familiar en el amor, como conecte eso contigo. Pero son tremendas energías que van a estar activándose en tu vida. ¿Qué más viene para ti? Vamos a ver. Tenemos la carta de la curación. Una energía donde viene para ti sanación. Donde viene para ti recuperación. Me está indicando de que ese proceso de sanar tu mente, sanar tu pensamiento, o alguna situación de salud que tal vez te has estado afectando, muy pronto vas a encontrar, Leo, esa sanación, esa curación. Recuerda siempre en el aspecto de la salud, si tienes algo que te está afectando, tal vez con la vista, dolores de cabeza, algo con el estómago, siempre asesorarte con doctores para que te den el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Si tienes alguna de estas situaciones en esas áreas en específicas que te acabo de mencionar, pues con los tratamientos adecuados vas a encontrar recuperación muy pronto. Qué bueno. ¿Qué más viene para ti? Tenemos la carta. Mira esto. Qué divina esta energía. Te estás aferrando a algo y es el momento de soltar. Durante este periodo de tiempo vas a lograr abrirte hacia una nueva etapa de tu vida. Emprender un nuevo vuelo. Finalmente decir, ¿sabes qué? No hay nada ni nadie que me esté reteniendo. Solamente los límites están en mi mente o han estado en mi corazón o han estado en mi energía. Y te veo también como aventurándote más, explorando más, saliendo más de tu zona de confort, abriéndote hacia nuevas cosas. Una energía donde finalmente te liberas, se te quita un gran peso de encima. Y fíjate, todas estas energías, aquí hay mar, aquí hay agua y la carta de soltar también tiene agua. Así que hay algo importante con el mar, contigo, con recargar tus energías, con algún tipo de limpieza también que podrías estar realizando en algún grupo de agua. ¿Sabes? Mar, lago, ríos. Bien. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar? Opa. Ah, mira las cartas. Las tuyas van de dos en dos. Cayeron justamente en la posición del reto. O sea, no se diga más. Estamos claritos. La carta de la mente y la confianza. Esos van a ser tus retos. No dejar que tus pensamientos negativos te atormenten. No dejar que ciertas situaciones o ciertos pensamientos que no logras dejar atrás se sigan apoderando de ti. Y con esto, la confianza también te está indicando de que va a ser parte de los retos que vas a estar enfrentando de ahora en adelante. Principalmente el reto de la mente. Pero acá se ve que hay sanación, que hay curación. Esa lucha interna que has estado llevando la vas a lograr superar. Pensamientos negativos, pensamientos de que todo lo malo sucede y no me pasa nada bueno. Todas esas energías vas a transformarlas en energías positivas. Y con esa carta de la confianza aquí viene una nueva etapa. Donde vas a tener que decidir si confías o no en dar ese salto de fe o no. Y esa va a ser parte de tu reto. Arriesgarte a esto nuevo en tu vida. Atreverte a decir que sí. Que bien. Recuerda suscribirte, activar la campana, sígueme para más. Para que de esa manera te puedan llegar mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Vamos a ver qué viene para ti. Si estás trabajando. Si estás buscando trabajo. En las finanzas. Y en el amor. Veamos. Si tienes un negocio propio. Estás trabajando en una empresa. Quieres independizarte o eres independiente. Te sale la carta de la reina de oros. Es una energía que me indica de que vas a estar analizando muy bien tus finanzas. Vas a estar analizando muy bien los números. El dinero. Vas a estar en una posición en donde podrías tener cierto control de un presupuesto. Podrían estarte entregando en el trabajo un presupuesto. Un dinero para decir mira esto es lo que queremos que tú hagas. Encárgate de manejar este dinero hasta final de año, final de mes, final de cuatrimestre. Dependiendo de cómo te lo estén organizando. Pero si me marca esa energía de estar en una posición con la reina de oros. Tremenda carta en el trabajo. Donde te vas a sentir bastante afortunada, bastante afortunado. Alguien podría también confiar en ti. Van a depositar algún tipo de confianza. Es que eso de depositar dinero, de darte una confianza. Algo te van a estar entregando. Me lo marcan fuertemente tus guías durante este periodo de tiempo. Como que vas a estar encargado, encargado de algo. Podrían también estarte pidiendo en el trabajo. Un jefe se va de vacaciones, se va de licencia. X. Podrían estarte pidiendo de que te encargues de cubrir una posición. Y ahí es donde está la situación del reto de tu mente. Y la situación del reto de la confianza. Porque tal vez tú vas a decir. Ah, yo no me siento preparada, preparado para esto. Tus guías están aquí para indicarte si lo estás. Pero si me lo están marcando. Que va a ser como una posición temporal. Que te van a decir. Mira, ocúpate de esto temporalmente. Y ese temporal me indican de que se podría extender. Así que eso te va a beneficiar a la larga a ti. Porque tal vez una de tus energías sea como que. No hombre, más trabajo. Tengo que hacer más responsabilidades ahora. Y me van a pagar lo mismo. Eso a la larga te va a dar resultados. No van a ser resultados inmediatos. Pero los resultados que vas a recibir a la larga. Van a ser mucho más beneficiosos. Que si tuvieras algo que te remunere inmediatamente. Va a valer la pena. Si estás buscando trabajo. Vamos a ver. Si estuvieses en una consulta privada conmigo. Me preguntas. ¿Me va a salir una oportunidad de trabajo? Con esta energía te diría. Sí. Con la carta de la reina de bastos. Tus guías me indican de que si viene una oportunidad de trabajo para ti. Me marca. De que. Tengo que decírtelo. Podría generarse ciertas diferencias. Podría llegar a tener ciertas diferencias. Incluso durante el periodo de la entrevista. De trabajo. Porque parece que la persona que podría estar haciendo la entrevista. Va a ser un poquito prepotente. Y si te van a dar el trabajo. Pero me marca que de alguna manera u otra. El ambiente va a ser un poquito pesado. Déjame ver que más viene para ti. Si es conveniente. Que aceptes ese trabajo. Es que de salida tú lo vas a ver. Vas a llegar a la entrevista. Y la persona que te va a entrevistar. Y yo para ti quiero solo lo mejor. Pero yo tengo que decirte lo que veo. Lo que me indican tus guías. Tú vas a llegar a la entrevista. Y esa persona va a tener una actitud así como que. Pasa. Siéntate ahí. Y tú vas a quedar así como que. ¿Cómo? ¿Cuándo cambiaron las políticas de la ética? Pasa. Siéntate ahí. ¿Esto qué es? ¿Sabes? Ojalá no. Ojalá que sea todo maravilloso. Y que tengas este trabajo si estás en espera de un trabajo que mira. Que te vea belleza. Que sea genial para ti. Yo solamente deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Pero mi misión es prepararte. Si llegas a esta entrevista. Y eso te saca de base. Que tú quedas así como que. ¿Pero qué ha pasado? Esta persona ¿por qué me está hablando así? Y eso te descuadra. Tal vez es estrategia de esa persona. Descuadrarte para ver cómo tú puedes manejar. La presión. El estrés. Cómo puedes manejar a un cliente pesado. Y si de salida tú. Tuerces la boca. Tuerces la boca. Y te sientas y que. Buenas. ¿Eh? Ya. Te escracharon. Tal vez es una prueba. ¿Sabes? Hay que siempre ir un poquito más allá. No es como que te estoy diciendo. Ay. Que va a ser pesada la entrevista. Y que esa persona va a ser déspota. ¿Pero qué tal si en realidad esa persona? Porque si me marca. O sea. Apenas la vi la carta. Me dijo. Tus guías me dijeron. Sí. Sí te van a dar el trabajo. Pero qué tal si eso es una prueba. Y la fallas porque reaccionaste a la persona. No reacciones. A ver. Mira. Te van a dar el trabajo. Te lo dije. Te van a dar el trabajo. Parece que esa persona que te va a entrevistar. Ya sea por teléfono. O cuando llegues en persona. Te va a tratar de esa manera. Porque. Quieren ponerte a prueba. Pues. Va a ser una prueba. Que es cosa más pesada. Pero. Te van a querer poner la prueba. Tú vas a pasar esa prueba. Y te van a dar el trabajo. Aquí está la oferta de trabajo. Mira. Mira. La moneda en la mano. Aquí te la están dando. Aquí. ¿Quieres el trabajo o no quieres el trabajo? Es más. Cuidado que saliendo. Terminando la entrevista. Te dice. Vea. ¿Cuándo puede empezar usted? Tú vas a decir inmediatamente. Bueno. Vaya allá. Firma los papeles. Que. Mañana mismo empieza. ¡Epa! Decretado para ti trabajo. Mi hermana. Mi hermano. Bien. Finanzas. El dinero. Ahí está. Victoria. Haz de espadas. Vas a estar ganando. Bien. Mira que te hablé aquí de un dinero que te llega. De un triunfo. De una victoria. Tienes eso marcado fuertemente. Y tienes otra moneda de vuelta. El caballero de oros. Tu situación financiera va a mejorar. Recuerda. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Aunque me han escrito bastantes de mis guerreros. Muchas gracias a todos los que me escriben en mis redes sociales. Arroba Jota Tarot 7. Y me han dicho. ¿Sabes qué Jota? Eso me pasó todo en una semana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero igual siempre les digo. Las cosas toman tiempo. En la situación financiera aquí hay algo que vas a estar ganando. Y mira. Tienes esta corona en la cima de la espada. Esa posición. Que te van a dar una muy buena posición en la vida. Y económicamente vas a estar bastante bien. Si escuchas de que vas a poder pagar también una deuda. Vas a poder pagar algo. Mira. Y el rey de bastos. Tienes puros reinas, reyes aquí. Rey de copas, reina de oros, reina de bastos, rey de bastos. Un gran apoyo económico va a llegar a tu vida. Y en el aspecto del amor. ¡Qué felicidad! 10 de copas. Tienes una lectura, mira. Bellísima. Lo único que te resalto es esa energía de la mente. Que como tienes la carta de la curación. Vas a lograr sanar. Esos pensamientos negativos. O esa actitud. O esos pensamientos pesimistas. 10 de copas en el amor. Aquí hay una unión fabulosa. Mira esta felicidad. Esta alegría. Y el marcito de nuevo. El río. El lago. El agua. Hay algo contigo. El mar. La familia. Hay una unión importante allí. Si estás con una pareja. Esto está indicando acerca de un fin de semana. Una aventura que podrías llegar a tener. Donde la vas a estar pasando bastante bien. Si estás soltera. Soltero. Y estás esperando. O quieres conocer a alguien. Si me marca esa energía. De que podrías este fin de semana. Tener algún tipo. De actividad. O invitaciones. Podrías tal vez conocer a alguien allí. Pero ve tú a divertirte. Tú no te preocupes por eso. Porque veo energías durante los próximos fines de semana. Durante las próximas semanas. De alegría. De diversión. De pasar un buen momento. Con seres queridos. Con tu gente. Con tu tribu. Bien. Días importantes para ti. Esta es la carta. Los días viernes. Van a ser importantes para ti. Ahora vamos a ver el espíritu animal que te acompaña. Primero. Los números de la suerte. Recuerda dejar tus likes. Mantén malteando los comentarios. Tienes el 82 o el 28. Y también tienes el 13 o el 31. Estos números pueden ser importantes para ti durante este periodo de tiempo. Presta la atención. Algunos de ustedes los pueden utilizar también para jugar a la lotería. Recuerda si lo haces. Y lo juegas al azar. Hazlo responsablemente. El espíritu animal que te acompaña durante estas semanas. Que decreto que se te manifieste. Ya sea en persona. Si es posible. Espero que no te salga un león. En persona. O que lo veas en redes sociales. Alguien te mencione. El nombre de este espíritu animal. Es el tejón. Y te indica. Llega una actitud. Así ve. Directa. Vas de frente. Vas con todo. El número divino que te da es el número 4. Y esta energía. Al principio cuando lo vi parecía como un oso panda. Pero. Es el tejón. Badger. Me habla principalmente de no tener miedo. Y ser directa. Directo. Ver con fuerza. Ir con todo. Y esa es la energía que vas a estar teniendo durante este periodo de tiempo. Y cuando veas el tejón. A este animalito que está aquí. También podría ser los girasoles. La combinación de colores blanco y negro. También podría estarte marcando algo importante. Así que presta la atención a esos colores. Tal vez la persona que te va a hacer la entrevista. Va a estar vestida así con esos colores. Blanco y negro. O vestido con esos colores blanco y negro. Si todo esto pasa. Me lo cuentas todo. En los comentarios. Igualmente en mis redes sociales. Arroba J. Tarot 7. Estoy en todos lados. Twitter. TikTok. Treads. Facebook. Instagram. Donde sea. Ahí estoy. Si tú estás yo también. Así que mantienes al tanto con esta energía. Pero principalmente veo una energía de ir directo. De ir con fuerza. De no tener miedo. De arriesgarte. De ser feliz. De atreverte. Esa es principalmente la energía. De atreverte. De dar ese paso. Y una vez más. Los girasoles van a ser importantes para ti. Me están llamando nuevamente la atención hacia los girasoles. Tal vez alguien te regale girasoles. A un lugar donde vayas. Tienen girasoles en la recepción. Y esas van a ser grandes señales para ti. Si puedes tómale foto. Me las mandas. Me cuentas todo. Bien. No me tienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Progreso. Y sobre todo. Abundancia infinita.